¿Cuáles son las fragancias que siempre han sido atractivas? ¿Cuáles son las fragancias que siempre han sido atractivas? ¿Cuáles son las fragancias que siempre han sido atractivas? Sobre todo si quieres regalarla. Es por eso que hoy en Estilocracia daremos una selección de perfumes de mujeres clásicos. Si vas a regalarle algo a tu novia, hermana o madre, considera estas selecciones. Y si eres una chica, te aseguro que alguno de estos perfumes te encantará. Naomi Campbell La primera edición se creó en 1999 y la más nueva es de 2019. Fue creada por la perfumista Ursula Wandel. Las notas iniciales son una mezcla ecléctica de pimiento, bergamota, coco, anís estrellado, mandarina, durazno y magnolia. Las notas de fondo son profundas y terrosas, incluyendo benjui, vainilla, caramelo, cedro y almizcle. Truth or Dirt, de Madonna Lanzado en 2012, esta fragancia femenina y misteriosa es una mezcla de aromas florales blancos. Las notas de salida son una mirada nostálgica a los Neroli, Nardo y Gardenia. La fragancia es muy duradera. Stephen Nielsen es el diseñador detrás de esta brillante experiencia de aromas. Toca Stella Perfume Lanzado por primera vez en 2006, esta fragancia femenina y excitante es una mezcla de especias, flores, maderas y cítricos. Una base sexy y duradera de almizcle y sándalo permanece en tu piel por mucho tiempo. Toca Stella es el complemento perfecto para su mesa de tocador. Daisy Love, de Marc Jacobs Una fragancia adictiva, irresistible y radiante. Daisy Love llena el aire con un amor contagioso de la vida. Creada por el maestro perfumista Alberto Morillas, esta fragancia revela sus primeras notas en un estallido vibrante de moras dulces. Los pétalos delicados del árbol de la margarita se mezclan con vibrantes toques de almizcle de Cachemira para crear un toque goloso, duradero y memorable. Embrace, de Vera Wang Té verde y flor de pera Es un perfume floral que contiene notas de flor de pera, té verde, bergamota, peonía y almizcle. Vera Wang es una diseñadora de modas famosa por sus vestidos de novia. Su compañía se estableció en 1990 en Nueva York. Tiene seguidores devotos, especialmente celebridades de Hollywood y de la alta sociedad. A través de los años, ha expandido su oferta de productos para incluir fragancias, decoración del hogar, joyería y más. Amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta pequeña cápsula. Espero verlos en la próxima, porque en todas siempre tendremos algo nuevo que decirles a ustedes, algo que les puede servir y algo que nos puede servir también a nosotros. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias. Amigos Estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilocrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.